Hola a todos, bienvenidos a AcuCosmeti y 21N Informativo. Les habla el Dr. Elvis Hill. Hoy les estaré hablando sobre el manejo y la aplicación de los hilos de colágeno. Los hilos tensores y los hilos de colágeno son técnicas utilizadas en medicina cosmética o medicina estética para mejorar la apariencia de la piel. Generalmente están compuestos de materiales biocompatibles que se insertan en la piel con el objetivo de reafirmar y tensar cada uno de los tejidos. Los beneficios de estos hilos tensores son numerosos. Entre ellos podemos incluir la reafirmación de la piel, un efecto lifting, una estimulación del envejecimiento celular, donde este tipo de resultados van a ser visibles de manera inmediata. Las técnicas de aplicación varían según el área que nosotros vamos a tratar y las necesidades de cada paciente. Se realiza a veces bajo anestesia tópica y debe de ser suministrado por un profesional de la salud. Estos tratamientos son adecuados para hombres y mujeres mayores de 30 años que presentan signos de envejecimiento facial como flacidez, pérdida de elastina, entre otros. Recuerda que la belleza y el amor nacen en tu interior. Cuida tu piel aquí en Acu Cosmetic. Nos vemos este miércoles a las 4 de la tarde a través de 21N Informativo. No se lo pierdan.